Ay, mi culpa de la bebé. No sabían que me pasa que acababa más de barajones así. Yo me casaba, sal, 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 viaj, viaj. Aquí, este. Es que el bien es puesto. Yo lo vi, bien mansita. O sea que va a estrasar nuestro carro. Que mansita y que Ramoncito sacara a todas las vacas, ahorita queda de la puerta. ¿Por qué? Ya no me la baila. Dísela. Ahorita la voy a decir a su sobrina consentida. Llévame. No, el otro día de ver si andaba averiguando cuánto costaba en la caja, tía, no sé por qué. Ay, Dios. Tío, agarre, tío. Me da miedo. Agarre los niños ahí, mira, y andan en la caja. ¿A poco, tía? ¿Qué te va a cerrar? Pues el domingo queríamos hacer posones o algo y no está. ¿Qué te pasa? El mío fue el cinco. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Podemos entrar conmigo, Marcia? Un ceviche que te morí. Ya estoy comprometiendo yo la mano. No, ve que está tomando y ve. ¿Para hacer algo el domingo, Marbe? Póngase de acuerdo con la posada. Y el mansita la persigue nomás. Allá, en la cesta de mi tía. No, no. ¿En la casa de la cosada? En la casa de mi tetoño. Ay, ¿cómo se me volvió eso? Váyan a traer a Manuelita. Ah, claro, se van. ¿En los cuatro? ¿En dónde? Allá. La vamos a la cosada con mi tetoño. Ah, con mi tetoño. ¡Papá, Ramos! ¡Ay, no! Métalas. Alguien que apoca los frijoles, a otra de la sopa fría. ¡Mamá! ¡Oh, ya se quedó! ¡Mamá! La tercera edad pues te doy en la casa Papi, no te lo tomas así, ahorita lo sale a Josué No le pasa nada No, saben bien buenos No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.